Si deseas crear un embudo de ventas para uno de tus productos de tu tienda, ve a la sección de productos, listar productos y da clic en el icono crear embudo. Introduce un nombre para tu embudo. Como puedes ver te indica que el producto principal es la linterna LED batería recargable. Selecciona una imagen principal. Si vas a agregar ofertas únicas a tu embudo, da clic en el signo más. Si no es necesario agregar ofertas, simplemente selecciona el modelo base para crear tu embudo y da clic en generar embudo. En este caso, vamos a agregar ofertas únicas al producto. Escribe el nombre del producto que vas a agregar. Selecciona una imagen principal. Nuevamente, escoge el producto que quieres agregar. Selecciona una imagen principal nuevamente. Y si quieres agregar otra oferta única, da clic en el signo más. Nuevamente busca tu producto. Selecciona su imagen. Elige el modelo base que vas a utilizar para tu embudo. Y da clic en el botón verde generar embudo. Te mostrará el mensaje que el embudo fue creado con éxito. Da clic en el botón editar. Una vez que estés dentro de la sección de edición, podrás editar el texto y las imágenes según lo necesites. De esta manera has aprendido a crear un embudo de ventas. De esta manera has aprendido a ver el punto que se mantiene a crear un embudo de ventas. Y ya está listo. Gracias.